Ahora podrás caminar bailando con un reproductor de DVD de última tecnología, cortesía del cantante Andy Caicedo. Concursar es muy fácil, cada vez que veas un más reciente video musical, Caminan Bailando, escribe al correo andycaicedoprensa.com y deja tus datos completos. El premio será entregado personalmente por el artista al feliz ganador. ¿Qué esperas? ¡Participa! Usurpaba mis sueños.